El canal 22 tiene ya toda una propuesta digital de plataformas, de aplicaciones, donde se puede ir siguiendo la vida del canal, la programación del canal y sobre todo que se entienda que cubre un nicho importantísimo que en muy buena parte es la única institución desde las instituciones públicas que lo lleva hacia acá. El canal 22 como parte de la Secretaría de Cultura es una extraordinaria herramienta que busca entender su tiempo y que busca que su trabajo llegue al mayor número de personas.